Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Chévere, chévere, aprovechando estas tecnologías para poder conversar cosas tan interesantes como siempre hacemos y en este caso de derecho inmobiliario. Sí, siempre es interesante cuando nos sentamos a conversar y compartimos estas experiencias. Así es, así es. Mira, Teresa, yo porque he conversado muchísimo contigo, pero para quienes nos ven, cuéntanos cuáles son las clases que tú das y cómo es todo esto que tienes tantos años metida en la parte inmobiliaria, conociéndolo desde adentro. Bueno, mira, doy clase en la Universidad Central de Venezuela en pregrado, una materia que se llama práctica jurídica 2. Esa materia refiere al juicio ordinario. Luego doy en posgrado a la Santa María el derecho arrendaticio, sobre todo a la parte especial del arrendamiento inmobiliario. Adicionalmente, en la Cámara Inmobiliaria tienen un curso que se llama el FIPI, que ahora también va a llegar a nivel de la universidad. Y allí doy una materia que se llama aspectos legales, ¿no? Que se trata, pues, para formar y darle herramientas a los corredores inmobiliarios en general, o todo el que se dedica al ámbito inmobiliario y que tenga interés en irse perfeccionando. Además de eso, como tú sabes, ya hemos compartido, bueno, damos muchas charlas, conferencias, etcétera. Participamos en este tipo de eventos y a veces también a nivel internacional, a través del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Que entonces, bueno, como soy parte, entonces en los eventos, pues, también me ha tocado, pues, dar algunas charlas sobre aspectos del derecho procesal en concreto. Mira, te comento básicamente en qué consiste este proyecto que, vista la cuarentena, todos estamos en nuestras casitas, es decir, que no hay excusa de que se fueron de viaje para otros lados. El Estado, no Estado de Derecho, sino el Estado del Derecho. Actualmente, cuando hablamos de derecho inmobiliario, independientemente de la realidad venezolana, que pudiéramos hablar muchísimo, entonces no nos vamos a meter en profundidades hoy, ¿no? A nivel global, vemos cómo el derecho inmobiliario y todo lo que es arrendamiento y otras formas distintas tienen que adecuarse a los nuevos tiempos, tienen que adecuarse a las nuevas tecnologías, tienen que adecuarse a una nueva forma en la cual vamos a interactuar socialmente todos. ¿Cuáles crees tú que sean los retos del derecho en abstracto, más allá de la realidad venezolana o argentina o española, de la parte inmobiliaria a lo que deberíamos nosotros atender ahora? Bueno, fíjate tú. De hecho, incluso esto es un punto que a mí me ha venido preocupando bastante, porque creo que con todas estas nuevas herramientas tecnológicas, nosotros pudiéramos plantear alternativas procesales muy distintas a las tradicionales, y que pudieran simplificar cualquier procedimiento en general. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho inmobiliario, que es el que tú me estás preguntando ahorita, yo creo que nosotros estamos muy rezagados, hemos retrocedido a pasos agigantados. Amén, de como tú señalas, la situación económica, la situación propia país, etcétera, lo cierto es que fíjate tú, por poner un ejemplo con lo que está pasando en estos días, el ahorrobroto que se armó y del pronunciamiento a nivel de gobierno de una suspensión de pagos, cuando lo cierto es que eso está descontemplado en el mismo derecho común, es innecesario. Entonces, pareciera que hay una insistencia en querer intervenir y limitar las relaciones contractuales, cuando no es prudente. Y la historia ha señalado y ha dado miles de ejemplos de que cada vez que se hace, la medida en vez de colaborar o perseguir o cumplir el fin que se persigue, mejor dicho, ha sido totalmente en contra de los resultados, han sido negativos. Entonces, creo que lo que deberíamos volver un poco a ese estado de derecho a mantener la libertad contractual, el derecho a los particulares y a la propiedad muy claramente establecido y de respeto, dejar un poco que las partes sean las que negocien. Quizás en ellos sí tendríamos que enfocarnos en dos aspectos que creo que son fundamentales hoy en día. Llamar un poco a la reflexión en la formación del abogado, un poco la formación de los actores que se involucran en este tipo de negociaciones y, por otro lado, incorporar cada vez más las figuras de medios alternos de solución del conflicto, como puede ser la mediación, conciliación, arbitraje, que, por lo general, lo hemos tenido como un poco de lado en este derecho. Creo que sería fundamental cada vez más irlo incorporando e ir orientando a nuestros clientes y, en general, a la ciudadanía a ello. Mira, por supuesto, como tenemos el compromiso de quedarnos en menos de 10 minutos o un poquito más, es difícil tocar temas porque sabemos que abrimos puertas que no sabemos cuándo vamos a terminar de hablar. Pero tenemos una realidad, por ejemplo, tenemos el efecto de lo que es así como existe Uber, también tienes Airbnb. Airbnb es una realidad. Es así como tú y yo estamos hablando a través de una plataforma tecnológica que nos permite intercambiar, es el derecho a la libre información, etcétera, libertad de expresión y comunicación. Pero es que también vemos que áreas como las del arrendamiento salen de lo tradicional para tener plataformas en las cuales, y te digo, en Venezuela hay muchísimas ofertas de inmuebles puestos en Airbnb. Yo tuve un trabajo en el cual recibí esa... Sabemos que nuestras instituciones jurídicas, no estamos hablando solamente de las instituciones, digamos, entendidas como los órganos administrativos, no están. No que no están preparadas. O sea, el derecho sí está preparado, pero nuestro conocimiento no. Mi pregunta es, tus alumnos, las personas que asisten a esos programas específicos de derechos inmobiliarios, están al tanto de la necesaria incorporación de la tecnología y lo que es la transformación digital en materia de derechos y de materia de derechos inmobiliarios. Bueno, fíjate tú que casualmente eso es un punto ahorita que está, pues, alborotándose, porque se hace necesario ante esta situación concreta de cuarentena, ¿no? Y no perder las actividades, no perder el ritmo de formación, de trabajo en general. Y, sin embargo, se observa que muchísimos de los actores en esta área, pues, desconocen o no participan de las redes. Y a nivel del estudiantado, hay muchas limitaciones. No olvidemos que nosotros tenemos en el país realmente con los servicios en el piso y eso afecta. Entonces, en algunas oportunidades tú le pides a un alumno que busque material en internet y la verdad es que le pasa a uno mismo, pues, no es ni siquiera que uno pueda decir es que me está engañando, está tratando de buscar una excusa, o no tiene el servicio eléctrico, simplemente no tiene el acceso a internet como deberías. Lo cual, entonces, hace que de una forma más acomodatiza se quedan siempre en lo tradicional, se quedan alejadas todas estas nuevas plataformas, de estas tecnologías. Sin embargo, yo creo que a oscuro tenemos que emigrar, tenemos que trabajar en ello, porque, como te decía, es una forma más diáfana, es una forma más eficiente, es una forma más de llevar el tratamiento de los problemas de una forma más garantista y que no viola para nada la Constitución. Pero también debo señalarte que uno ve estos inconvenientes a nivel del estudiantado y de los actores que están involucrados, pero a nivel administrativo y de la jurisdicción adolece, las mismas fallan. Es terrible, muchísimas veces, ver cómo la formación no llega más allá porque no tienen acceso a estas herramientas, y peor aún, se niegan totalmente a ser incorporadas como mecanismo de trabajo, lo cual crea hasta suspicacias, porque entonces uno puede pensar, ¿por qué nos negamos a facilitar el acceso a la justicia? ¿Por qué nos negamos a facilitar toda una cantidad de tramitaciones que pueden ser mucho más viables y más cómodas para todos los interesados y de una respuesta más oportuna? Son todas estas incógnitas que ahora quizás nos están saltando a la cara y nos están demostrando que estamos totalmente retrasados. Esto es una labor que tenemos que hacer titánica, tenemos que... Es más, Roberto, cuando todavía tú ves que hay la inquietud de cómo valorar un correo electrónico a nivel de prueba, tú dices, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Sí, sí, en efecto, en efecto es así. He tenido oportunidad, como te comenté, de trabajar en grupos que analizan la parte de transformación digital. Y déjame decirte algo, en la transformación digital, no que no sea importante, pero uno de los puntos que hay que quitarle esa supuesta importancia es el de las tecnologías como tal. Es una cosa ya incluso de filosofía. Pongo, por ejemplo, el caso de, tú mencionabas, por ejemplo, el valor de los mensajes de texto. Resulta que si tú y yo vamos a vender un inmueble y la venta es un contrato consensual, tú y yo podemos firmar ese documento vía digital entre nuestras computadoras, nuestra identidad y suscribirlo en las nuevas plataformas como lo es blockchain, etc. Y no hace falta ni registrador ni notario. Lo que pasa es que propio en estos regímenes no vamos a abrir esa puerta tampoco, pero no entienden de que el registrador y el notario tenían una función de dar fe pública y los estados tenían de alguna manera el monopolio del atorgamiento de la fe pública, que ya vino sustituido por la tecnología. Entonces, si no entendemos eso, independientemente de que tengas los sistemas, no vas a entender tampoco cómo vamos a avanzar. Yo creo que a los alumnos hay que, bueno, ellos son muchos jóvenes que no entienden cómo algo que el día a día tú usas, que es un teléfono, que tú mandas un mensaje y a la vez cómo tenemos que ir al sellito y el sellito está legible, no está legible, es totalmente atávico, creo yo. Bueno, saca tu cuenta, Roberto, eso que tú dices es tan válido que me recuerda algo que yo siempre digo en clases, ¿no? Nosotros tenemos una gran tendencia al formalismo. Yo creo que hay que romper paradigmas en esto. Es una formación, yo creo, que académica que nos viene de raíz. Y somos los primeros negados a abrir este tipo de puertas. Tú hablas en un curso de abogados muchas veces, le dicen, bueno, un contrato privado tiene validez. No, si no está notariado, no, si no está registrado, no. Dices, ¿qué es? Por Dios. Cuando más bien uno le dice, mira, en cualquier servilleta, mientras tengas los elementos esenciales que tienes que tener contratos, te sirve. Imagínate tú más aún ante una herramienta tecnológica como la que ahorita están circulando, que te da mucho más garantía y seguridad. Entonces, uno dice, bueno, estamos cerrados. Yo creo que viene de que tenemos que cambiar la mentalidad, abrir puertas, formar a los alumnos nuevas herramientas y tener cómo quizás incorporar una materia en el pensum de estudio que les abre esos horizontes. Por otro lado, hacer una labor también en cuanto a la ciudadanía, en cuanto a la administración de justicia. Fíjate tú que incluso uno pudiera criticar el Yuri 2000. Personalmente no me gusta, porque no cumple la finalidad como debería ser. Pero, ¿para qué ha quedado? Para algo muy limitado, cuando pudiera ser una herramienta mucho más valiosa de acceso, de publicidad, etcétera, en cuanto a la administración de justicia. Mira, por supuesto, qué broma con el tiempo, pero esas son las normas que nos pusimos. Otro de los temas que estoy analizando y próximamente en este tipo de actividades lo hablemos, la importancia del documento, o más que el documento, es el expediente judicial digital. Uy. Oye, ahora digital. Pero digital no es escanear, no es tomarle fotos. Es que en realidad tenga esa, la verificación y la transparencia y, por supuesto, que tú puedes hacerle un seguimiento antes y después. Eso va a aclarar, por supuesto, el proceso civil, o el proceso judicial en general. E incluso el expediente administrativo digital. Eso viene, eso existe, eso hay. Lo que pasa es que, por supuesto, estamos en situaciones coyunturales, bueno, 20 años de coyuntura es otra cosa, pero yo creo que viene. Mira, ya para cerrar, quiero que nos digas cuál es la situación del derecho, el estado del derecho inmobiliario en general y qué tres profesores que tú conozcas que les gustaría promoverlos para que expongan, así como hemos hecho contigo, esas reflexiones. Bueno, mira, yo creo que ahorita, y nosotros lo hemos conversado muchas veces, para el que realmente ama el derecho y que es estudioso y pelea por el derecho, entendiendo no el litigante este picapleito, sino que pelea por los principios del derecho. Yo creo que este es un momento bien interesante porque es momento de cabalgar y dar la lucha y montarnos en el caballo así como un Quijote y seguir peleando porque se mantengan los principios, se mantengan los derechos fundamentales, se respeten garantías. Es decir, este es un momento que para un jurista es muy valioso porque puede seguir plasmando y dando la batalla. Sin embargo, para el ciudadano, para el que es el receptor de esta administración de justicia o del Estado de Derecho, es un momento muy lamentable. Hay sumamente una inseguridad jurídica terrible, hay una falta de respuesta. Todo esto se traduce en la larga en una gran injusticia en general, una carencia de credibilidad en las instituciones. De verdad que uno ve y esto nos ha llevado a un camino muy distorsionado de lo que debería ser. Creo que debemos rescatarlo, debemos rescatarlo no solamente de la parte como estábamos hablando antes técnica, sino también desde el punto de vista ético y moral. Y en cuanto a profesores, que te pudiera decir que me gustaría que conversaras con ellos, está Richard Rodríguez Blaise, que para mí es un muchacho muy valioso y joven. Pudieras también con Corita Farías, que sabes los vínculos que nos unen, además contigo también. Y por supuesto pudieras ser también con Fernando Marín, que fue juez contencioso administrativo del juzgado superior. Y es una persona también, yo creo que es muy amplia y además de luchador. Son gente que cree todavía en el derecho, nos damos golpes, recibimos muchas insatisfacciones, pero por otro lado vamos abriendo porticas chiquitas que nos hacen mantener la esperanza en que sí se puede rescatar y que es necesario, que haya hambre de eso. Y eso hay que consolidarlo. Así es. Mira, Teresa, muchísimas gracias. De verdad que disfruto siempre conversar contigo, a pesar del poquito tiempo. Nos pasamos, pero bueno, siempre son temas que es bueno recalcarlos. Bueno, nos debemos un café. Seguro que sí. Dale, cuídate. Chao. Un abrazo. Gracias por la invitación. Chao. 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 Gracias.